Hola, yo soy Eduardo, esto es unblog.com y estamos en Villabuena de Jalaba, en la fiesta de la Vendimia y aquí estamos intentando conseguir un vino. Mirad, estos son los tickets que nos han dado, donde aquí compras 6 tickets de degustación, como veis aquí, ¿no? El logo de la fiesta de la Vendimia este año, que es muy bonito, y aquí vamos a ver si consigo un vino blanco con esta copa que he comprado, ¿no? O sea que, hola, un vino blanco, ¿supresos, por favor? Aquí deberían recortar un ticket, ya me sacas uno, ¿no? Ahí, muchas gracias. Y aquí tengo mi vino blanco. Y a vueltas, perdón, voy a empezar a beber. Yo soy Eduardo, esto es unblog.com, estamos en Villabuena de Jalabanza. Y saco los vídeos ahora cuando empiezo a beber, no cuando termino el vino. Hasta el próximo vídeo. Yo soy Eduardo, esto es unblog.com y a ver si busco el dedo para... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!